El guión como herramienta para la fabricación de audiovisuales que si como vos decís es algo que por ahí no se utiliza tanto o a veces a nivel local no se utiliza tanto pero en el mercado mundial, internacional, regional y hasta en el nacional de largo alcance digamos es absolutamente imprescindible porque el guión es una herramienta imprescindible para la fabricación de audiovisuales cuando se tiene que hacer con un equipo que supere las dos o tres personas tener que entenderse y de transmitir la idea de lo que uno quiere hacer como puesta lo que quiere fabricar para que se vea después en la pantalla es imprescindible hacerlo a través de una serie de papeles de un material que por momentos es administrativo por momentos es artístico, por momentos es productivo pero que reúne todas esas cosas que hacen a la fabricación de audiovisuales la forma de entenderse es a través de un guión el guión es la herramienta básica cuando uno quiere salir a buscar financiación cuando quiere salir a buscar el apoyo de otras voluntades de gente que se sume a un proyecto audiovisual lo que de alguna manera primero le piden y si no se lo piden segundo es, bueno, tenés un guión mostrame qué es lo que querés hacer a partir de juntarnos todos y empezar a fabricar un audiovisual en algún momento un profesor de la carrera nos decía no hay que salir a grabar, a hacer imágenes sin saber primero qué es lo que uno quiere y para eso es necesario el guión, como usted decía absolutamente, digamos, es elemental pensar que es mucho más barato hacer las cosas en papel primero como cuando uno fabrica una casa, digamos si no tenés un plano, qué es lo que vas a fabricar claro, si vas a hacer una casilla con cuatro chapas posiblemente lo puedas hacer sin tener ningún papel antes pero si vas a pasar de eso, si vas a poner un ladrillo arriba del otro naturalmente tiene que estar planificado tiene que estar en un plano y el guión es la representación en un plano, digamos, en papel de lo que vamos a ver después en la pantalla ¿Eso implica o hace suponer que quien vaya a guionar tiene que estar informado, tiene que tener un contexto amplio de datos como para enriquecer precisamente esa hoja de ruta? El proceso de investigación es también imprescindible cuanto más tiempo se pierda en este proceso previo antes de poner las cosas en un papel cuanto más tiempo se pierda trabajando y planificando se dedique a trabajar y planificar en un papel mucho más se va a ahorrar después en el proceso de producción que por supuesto es lo más caro y es lo que más energía lleva es lo más caro y 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 es lo más caro